Hola que tal, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal yo soy jazmín para todas estas personas nuevas gracias por darle a este video en el cual les voy a decorar mi habitación paso a paso y estrenar todas las cositas que hemos hecho en esta remodelación que lo disfrutes y continuamos como ya saben muchas personitas que me siguen en instagram vieron que compramos estos muebles por una encuesta que hice para que me ayudaran a escoger los mejores muebles y estas si ya fueron las que ganaron y la verdad que estoy super super contenta, son super cómodas, bien acogedoras, son prácticamente perfectas voy a cambiar de cortinas, tenía la decoración del año pasado todavía que era como en tonalidades rosadas bien bonitas y ahora los colores van a ser como que beige, con dorado, blanco, como se pueden dar cuenta pintamos toda la habitación de un color como arena que tenía bien bonito ahora lo tenemos en tonos blancos y creo que va a hacer que todos los colores resalten un poquito más miren este cover de cojín que hermoso, estoy super emocionada porque la verdad que está lindísimo no me esperaba que tenía esas tonalidades como azulitas pero la verdad que no me importaba cuando lo vi, se ve super lindo te voy a dejar el link de todo lo que pueda conseguir que esté en este video en la cajita de descripción esta mesita la adquirí hace poco, siento que ya era tiempo de cambiar la mesita que yo tenía aquí en la sala estos dos sillones Alejandro y yo los usamos mucho, ya sea para leer, para platicar, ver televisión y simplemente es un spot que nos gusta mucho, así que si necesitamos una mesita aquí voy a colocar estas flores que conseguí en Marcher, solamente doblé el piquito y lo puse en este jarrón que yo ya tenía miren esta bandeja que hermosa con sus portavasos, me la regaló una chica que se dedica a hacer arte en resina que se llama Caroline Nicole, si no me equivoco les voy a dejar el link de ella acá abajito y hace muchas cosas preciosas y la verdad que estoy enamorada miren esta nueva lámpara que chula está, conseguí el set de tres en Honggood digo el set de tres porque conseguí también para las mesitas de noche miren el resultado de cómo fue este pedacito de la habitación mi esposo me pudo colocar este espejo, pesa muchísimo, no se puede imaginar todo lo que pesa pero me encantó, cuando lo conseguí tiene un estilito así como de los 70 bien bonito con tonos en oro, no era lo que yo tenía en mente pero cuando lo vi quedé totalmente enamorada le puse una plantita para dar tonos un poco naturales a estas tonalidades de oro y blanco de la habitación la verdad que me encantó el resultado también algo más que añadí a esta habitación fueron dos espejos nuevos ya yo tenía anteriormente el estilo acá con espejos pero los quise cambiar a dorado también con esas curvitas bien bonitas son de Honggood pero creo que puedo conseguir algunos links para esto también después de tantos años cambié las mesitas DIY que yo había hecho que el vídeo está en este canal de IKEA pues conseguí estas nuevas siento que era el momento ya para cambiar esas mesas me encantó el diseño de estas mesas con las patitas en cristal traía como unas piedras para abrirla que me encanta pero quise cambiarla por un diseño que vi en Amazon que me gustó muchísimo les mostraré más adelante pero están bien bonitas y grandes las mesitas como pueden ver aquí están las otras lámparas que les comenté que fue un set de tres se vendían por separado pero estaba yo bien contenta que pude conseguir el set este jarroncito lo tengo hace ya tiempo creo que fue en navidad es una navidad es que las compré y estas flores también que son de Marshall así que me encantó poder reusar las cositas que tengo ponerlas en diferentes partes de la casa y es algo a lo que las quiero invitar a todas a que también hagan y aquí estamos en la otra mesita la otra mesita la voy a dejar un poquito sencilla voy a tener mi Alexa que la uso muchísimo en esta habitación puedo apreciar el clima puedo ver las noticias puede ver la cámara de seguridad y todo eso voy a poner florecitas y una amiguita el día de las madres me regaló esta florecita que se le puede poner gotitas de aceite para que dé un aroma como que suavecito no muy intenso ya que está cerca del área donde uno duerme así que me gustó muchísimo y se los muestro aquí estoy cambiándole no sé cómo se llama pero lo de abrir y cerrar las cabezas y estas son las que conseguí tengo el link así que hasta el momento todavía están disponibles así que se los voy a dejar que se los voy a dejar También tenemos ahora un nuevo dresser Hace muchísimo tiempo que quería uno Pero no me cedía de cuál Y creo que fue el momento adecuado Estaba súper económico Lo cogí en una venta especial de Los Caídos Aquí en Estados Unidos Me gustó que la primera gaveta tiene así como ese material Para que las cosas no corran Así que uno puede poner prendas, perfumes ahí Pero está bien chulito Más adelante creo que le cambiaré lo de abrir las gavetas Miren, tengo este jarrón nuevo, bien bonito, bien alto Me encantó Y estas flores ya saben que tienen tiempito conmigo Les doy el truquito que el palito Ciérrenlo con un tape o con una cintita o algo Yo no corto a veces los palitos Porque lo utilizo para diferentes jarrones De diferentes tamaños Pero este jarrón tiene la boquita pequeña Así que es un poco complicado entrar en todas las flores Y quiero poner muchas Ahora sí, voy a colocar aquí libros Ustedes saben que se están usando muchísimo los libros para decorar Y voy a añadir la tonalidad de negro y rojo Para dar como que ese pop de color A esto que estoy utilizando de blancos y dorados Adicional le voy a añadir verde Me gustó muchísimo añadir esas bolas verdes Son de Care Cleanse Y dio también ese toque de rojo y verde Me encantó Ya aquí está mi gavetero Yo tengo muchísimo tiempo con este gavetero Creo que ya es el año que viene Cambio a otro gavetero Y tengo esta bandejita que te voy a dejar el link abajo Y voy a utilizar mi ginger jar Ay perdón que estaba un poquito nublosa La cámara no me percaté de eso Voy a estar colocando estas rosas de magnolias Aquí donde yo vivo están todos los árboles llenos de estas rosas Estas son artificiales Pero la verdad que son lindísimas Y estaré colocándolas en este jarrón Para darle ese toque Alejandro subió el televisor a la pared No me he terminado de poner los cablecitos Porque estamos esperando que nos llegue una pieza por internet Para ponerlo por dentro de la pared Pero aún así estoy bien contenta de tener el televisor ya en la pared Como siempre quise Y miren como puse una ramita verde colgando por el lado Que también se está usando mucho en los arreglos Y colocando jarrón dorado que ya lo tenía Y una lupa En el otro lado voy a estar dando así como un detallito Quiero como que esa esquina tenga bastante emoción ¿Verdad? Cositas lindas en la habitación Puse estas cajitas de cristal con mármol Que me las vieron en un video de compras Y voy a colocar estos jarrones transparentes Que me encantaron Creo que los voy a usar mucho estas navidades Y ya tenía el chiquito Pero esos dos grandes son de Care Cleanse Y le voy a colocar estas velitas que son eléctricas Ya que pues cerca de las paredes Y eso me da un poquito de miedo poner velas normales Y voy a poner este busto Que saben que el busto se está utilizando mucho Tiene como un año usándose muchísimo Y estas dos mesitas pesan muchísimo Estas dos mesitas las conseguí en Hangout Estoy enamorada de ellas Ya me veo usándolas por toda la casa Están chulísimas La Hermalmor Es lo que siento que hace que pese tanto Le puse este jarroncito sencillito Con tulipanes que se están utilizando tanto Las tulipanes Y esta gallinita bonita Pollito Yo no sé lo que son Palomitas Y esta vela Esta vela Dios mío Que hermosa No la he querido ni prender Porque no quiero que se me agote De tan linda que está Y este portavasos Que ya les conté Les voy a dejar el link De todo esto La gallinita Las velitas Y todo Aquí abajito En la cajita de descripción Ahora sí vamos para la cama Quise dejar la cama Para el final Porque siento que poner cama Todas sabemos hacerlo Todas vemos más o menos las ideas Y cómo creemos nuestra habitación Yo tengo siempre 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 Tengo una colcha De estas que le dicen Estilo hotel Blanca Que hace sentirse bien rico Cuando uno va a dormir Pues la quise quitar Porque llevo tantos años Utilizándola Que no me deja poner la cama Como que bien flat Porque literalmente Es bien gordita Quise quitarla Y simplemente hacer un estilo nuevo Con la cama bien flat Como ven que lo estoy haciendo aquí Miren estas nuevas colchas Que compré Que tienen ese diseño Así como de animal print Pero no Porque es en color crema Me encantó Si lo consigo Les dejo un link acá abajo Lo voy a poner al frente De las almohadas de dormir Y voy a estar colocando La colcha grande Al final como en cascadas Conseguí estos cojines Que ustedes me los vieron El año pasado Estoy enamorada todavía de ellos No me veo todavía saliendo de ellos O cambiándoles el cover Que es generalmente lo que hago No sé en otoño O en navidad Que es cuando hago Como que grandes cambios Pero hasta ahora Me encanta Como se ve Ustedes saben que yo utilizo Varias colchitas Para que la cama Se sienta como que confortable Cuando nos acostamos Así que Como pueden ver Puse la sabana Esa corcha blanca Entonces ahora Voy a poner La nueva corcha Como les comenté Está un poco No sé si les comenté Está un poco estrujada Pero es porque Cuando la compré Pues la lavé Y pues salió Un poco estrujada Pero nada Que la plancha de vapor No pueda quitar Pero no me dio tiempo Quería grabarles este video Y la verdad Que estoy Súper súper enamorada De esta corcha Es súper confortable Súper comfy Súper chula Como les dije La pongo así En cascada Es el estilo Que me gusta hacer Mi cama por el momento Y estos covers De pompones Lindísimos Miren como está El resultado Espero que les guste Hice muchísimos cambios Aquí Que siento Que ya hacía falta Tal vez haga algunos Más adelante Me encanta Me fascina Hacer cambios Así con ustedes Darles ideas Motivarlas Recuerden pasar por el Grupo de Facebook Donde todas Siempre estamos Compartiendo ideas Y déjenme sus comentarios Sus likes Suscríbanse Y espiren Hasta el final De este video Espero que te haya gustado Este video Lo hice con mucho Mucho amor Ya el sol Está bajando La luz Está cambiando Muchísimo No te pierdas El video De este canal Para la próxima semana Todas las semanas Tenemos videos Suscríbete Únete Y nos vemos Y nos vemos ¡Gracias!